Veo y soy el no, no es el Lilikan, es un fancam de mi crew No pasa nada hermano y te tecniqueo con free death No lo ves como el Bayern 3 a 0 Lo que dicen estos guachos, te juro acá discrepo Empiezo a rapear, tiro la prepa y lo saque de prepo Así que cerro el orto, guachos y guay correcto Te pateo la puerta y tu cuerpo queda muerto No preparada, te pensás que yo sé que me tocaba con vos Porque tirás idioteses en el beatbox No soy como vos, ya sos un pedazo de idiota Que molestás en el iniciador Ey, ¿con quién me toca? Nada que ver guacho, si lo hago en este fin Yo soy un idiota, un tonto, así que vive feliz Así que cerro el orto, vos solo un cuadrado Vos sos un inteligente y vivís re frustrado Que sos un idiota, pero deciris feliz, tenés razón Porque el idiota vive feliz, no sabe lo que pasa, sonrendedor No entendés lo que pasó Por eso sos un idiota contento, idiota para el cajón Una piña a la niña y le rompo el labio No sé lo que pasa a mi alrededor, a mi alrededor Sin hacer nada, genera un cambio Cosa que no hacen los tuyos, pero hago yo Y lo hacen ambos Tiempo Fuerte, 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 fuerte el aplauso Ok Una voz para la cuenta 3, 2, 1 Paso